La vida de un sacerdote que arrancando en este lugar, en este hermoso barrio que lleva su nombre, en esta capilla que levantó justo a su hermano y gente del barrio, es un lindo momento para celebrarlo, para recordarlo y para seguir dándole fuerza al trabajo y al compromiso que a partir de la vida de Carlos nosotros buscamos llevar también en cada uno de los barrios que vamos representando detrás del rostro de cada uno de nosotros que estamos acá, está el rostro principal de muchas personas, de nuestras comunidades que se comprometen, como el padre Carlos Mujica. Carlos Mujica en este lugar que es fundacional del grupo de cura de Villas, no es el rostro solamente de los sacerdotes, sino que nosotros somos algo chiquito, de una gran comunidad que es la que de la mano nuestra, de la mano del padre Carlos Mujica, se van comprometiendo para que, como decía Carlos, sea del lugar un mundo mejor. Así que agradecerles y ojalá que estos días de recuerdo, de celebración, sean días también para que renovemos nuestro compromiso, que en el lugar donde estamos, podamos hacerlo mejor, podamos acompañar con mucha más fuerza y con ese entusiasmo que Carlos nos dejó con su vida y con la entrega hasta el final y de lo que nos sigue acompañando hoy desde el cielo. Así que muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias también a los sacerdotes que en nombre de nuestros barrios se han acercado hoy a este lugar importante donde están los restos del padre Carlos Mujica.